El Papa Francisco elude reconocer la autoridad de Juan Guaidó mientras dice sentir temor por la violencia en Venezuela. María Esther Ordóñez nos continúa informando. El Papa Francisco durante su vuelo de regreso hacia el Vaticano se refirió a la situación que se vive en Venezuela y dijo que le asusta un posible derramamiento de sangre en ese país. Las declaraciones del sumo pontífice se dan luego de su visita a Panamá en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. Lo que siento, yo sufro por lo que está pasando en Venezuela en este momento y por eso deseo que se pongan de acuerdo, no sé, tampoco decir ponerse de acuerdo, está bien, una solución justa y pacífica, que es lo que me asusta, el derramamiento de sangre. El líder de la Iglesia Católica el pasado domingo manifestó que había pensado mucho en el pueblo de Venezuela ante la grave situación. He pensado mucho en el pueblo venezolano al que me siento particularmente unido en estos días. Ante la grave situación por la que atraviesa, pido al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis, respetando los derechos humanos y deseando exclusivamente el bien de todos los habitantes del país. El Vaticano de momento no ha manifestado si desconoce el mandato de Nicolás Maduro, así como tampoco ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino en ese país. María Esther Ordóñez, Acción.